¿Se acuerdan cuando lo más extremo de Rápido y Furioso era meterse abajo de un trailer a más de 100 kilómetros por hora? Y que todos quisimos hacer eso, o de hecho lo hicimos en algún estacionamiento cuando había un trailer estacionado Yo lo hice en mi 300ZX y lo he hecho en el Miata, había un trailer estacionado y pasó por abajo Y te sientes como en esa película de Rápido y Furioso 1 Bueno, pues Rápido y Furioso es una franquicia que ha llevado la historia al extremo y ahora hasta van al espacio Hace unos días fui a ver Rápido y Furioso 9 Porque, seamos sinceros, a todos los que nos gusta la película, bueno casi a todos Me atrevería a decir que a 9 de cada 10 que les gusta la franquicia de Rápido y Furioso La ve realmente por los autos, ya no por la historia A diferencia de otras sagas, otras películas como, no sé, Los Juegos del Hambre Que la historia está chida, bueno, cada quien, ¿verdad? Hay quien no le podría gustar Pero es un ejemplo que doy, o El Señor de los Anillos Rápido y Furioso se ha convertido en una franquicia que lo chido realmente es ver los autos Porque la historia ya se ha salido demasiado o ha alcanzado un contexto demasiado Fantasioso, demasiada ciencia ficción Claro, siempre fue ciencia ficción porque eran maniobras extremas en autos y demás Pero, ahora andan en el espacio Pero en este video, más que contar y criticar eso Voy a hablar sobre los autos que más me gustaron, que más me gustó ver en la película Y que tal vez algunos no notaron y obviamente otros sí lo notaron al máximo Porque, pues, los fanáticos de los autos apreciamos desde un Volkswagen Bocho o el escarabajo viejo Hasta un Ferrari o un Bugatti Iniciando la película tenemos al clásico Dodge Charger del 70 Es una edición especial, creo que se llama Tantrum o Tatrum Ni me acuerdo bien cómo se pronuncia Y perdónenme por pronunciar mal la palabra Dodge ¿Lo dice bien? Sí, es que mi inglés es pésimo Bueno, después de esto Algo que me gustó mucho notar también Fue, ¿qué siguió? ¿Qué carro siguió de ahí? Y que pudiéramos ponerle así como atención Obviamente, el Mustang que trae John Cena, el hermano de Toretto Que ya olvidé el nombre, Jacob, creo Trae un Mustang GT350, un Mustang Shelby GT350 Hubiera estado más chido que trajera el GT500, ¿verdad? Pero bueno, está súper chido el Mustang Y, pues, obviamente el Charger nuevo Que era como 2018, 2019 SRT8, no sé si era el Hellcat Pero, si era un Charger SRT Y el Mustang, si no me equivoco, era 2016 o 2017 No era el Mustang, no, precisamente Está muy chido estos dos carros Luego, después de eso Aparece un Pontiac Fiero El Pontiac Fiero es como que un carro Que... Se podría decir que una leyenda, un clásico Aunque no fue, no era un motor impresionante Además, era un auto que llamaba mucho la atención por el estilo Y que, de hecho, me atrevería a decir que fue competencia en esos años Del Nissan 300ZX Z31, el Fair Lady de 1984 Que yo tuve uno Eran del más o menos Salió en los mismos años Tenían un diseño parecido Y, ah, cómo me gustaba Otro auto Que me gustó mucho Que, de hecho, parece un Ferrari Tú lo notas Dices, es un Ferrari Cuando la mamá de... ¿Cómo se llama? El personaje que hace Jason... ¿Está tan? ¿Está tan? ¿Cómo se pronuncia? El del transportador Creo que es la mamá de él Ya, la franquicia Se ha vuelto una historia tan larga y tan revuelta Que de repente... Pero bueno El carro que se roban Pareciera un Ferrari Pero no Es un Noble M600 Que, de hecho, tiene algo que ver con Volvo En cuanto a la motorización Trae un motor de como 600 caballos Wow, ese auto está... Me fascina Y atrás de ese carro Cuando se van Hay un Bugatti La escena es muy oscura O sea, es de noche Y creo que es un Bugatti Chirion O Chirion, como se diga No estoy seguro si es el Bugatti nuevo El Bolide Bolido, como se diga También, sí A veces no tengo el tiempo de investigar con detalles Simplemente, pues, es Lo que he aprendido Lo que he visto Lo que he alcanzado a leer Porque, pues, también la carrera consume mucho medicina Que, por cierto, si notaron Esta semana tocaba Video de los otros temas Pero ya no subiré Ahora hablaré 100% de autos en este canal ¿Cómo no notar también al Toyota Supra? El naranja La escena que hace al final Uf O el Charger Que trae Toretto tuneado Bueno, achaparrado No tuneado Que era de 1968 Si no me equivoco Ese Dodge Dodge Charger Dodge El Dodge Charger Del 68 Que lo traía achaparradito Uf Y alterado, obviamente También hubo una escena que me gustó Porque sale un Volkswagen Golf Como del 2003 Color azul Me gustó esa Y el carrito Que lo chocan, de hecho Y Eh Un Jetta También como 2003 Un Volkswagen Jetta negro Sale el MK4 O el A4 También lo chocan Cuando van con el trailer Es la bestia A mediados de la película Una escena Más o menos a mediados Que me gusta mucho Mucho, 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 mucho Es cuando sale El Toyota GT86 O Subaru VRZ Pero creo que alcancé a ver El logo de Toyota Que pues es el mismo O sea, dije Wow Sale un carro Que es casi Casi competencia del MX5 Del Mazda MX5 Si, no No es un roster Pero entra competencia Por prestaciones Ya habíamos hablado Ya hemos hecho otro video De la competencia del MX5 Que pues ya saben Que dejo en la descripción Los links de los otros videos Y los invito A mi canal de TikTok También Que ahí pues Todos los días hago videos Más cortos Más rápidos Y ahí subo contenido Todos los días Que creo que también Me voy a enfocar ya Solo en contenido de autos Porque pues Eh, como pasa tiempo Vamos a Dejar la medicina Un poquito de lado En este canal Al menos No en mi vida ¿Verdad? Bueno Me encantó esa escena O sea ¿Por qué? Porque Aunque claro Ya he dicho Que Si, hay autos Mucho mejores Que el Mazda MX5 Que el Subaru VRZ Digamos que es Lo más deportivo Que te puedes comprar Por menos dinero Literalmente Digan lo que digan Los dueños de Cupra Que me encanta Cupra GTI Eh, tiene mejores prestaciones En cuanto a manejo O en cuanto a diseño Y demás El MX5 Y el Subaru VRZ O el GT El Toyota GT86 Porque no todo es motor También tiene que ver El diseño Distribución de pesos Manejos Tracción El punto es que Sale el VRZ Si O ya estaba bien chido Que saliera un MX5 Al final Una escena Que me gusta mucho Es que sale Un Nissan 240Z Casi al final Si mal no recuerdo Es color naranjita Ya cuando se acabó La película Cuando llega El legendario Nissan GTR 34 De Paul Walker Brian O'Connor Y bueno Pues Estaría bien chido Que dejaran ahí Los comentarios Que carros les gustaron En la película De Rápido y Furioso Son muchos los carros Y como dije Pues realmente Ya los que seguimos La franquicia Entre comillas La seguimos más Por ver los autos La historia ya está Bien alucinada Claro También hay que entender El concepto No fueron al espacio A jugar carreras Fueron porque había Una misión Porque Rápido y Furioso Dejaron ahora De ser ladrones Y son ya como Un equipo de fuerzas especiales Y tenían una misión De un cohete Y por eso viajan al espacio No fue nada más Por el ir al espacio A lo loco O sea ese es el contexto Pero Bueno Como queda Está un poquito Alzadito O exagerada La historia Pero por mi parte Ya sería todo Muchas gracias Por haber visto el video Si les gustó Dejenme un like Suscríbanse a mi canal Como ya dije El video anterior Acuérdense que fue Una reseña Tipo escritorio Que fui a hacer Una prueba incógnito Si les gustó Ese video O si les gusta Ese tipo de videos Que ahorita Le podría estar haciendo Así Voy a hacer una prueba De manejo incógnito Grabo tantito Y luego subo Ya narrada Aquí en el escritorio Mi experiencia Si les gusta Sí Vamos a intentarlo Hacia el principio Trato de dar Trato de dar Los puntos de vista Muy objetivos Y también Obviamente El lado subjetivo Porque cuando nos gustan Los autos Hay subjetividades Pero bueno Gracias por haber visto El video Insisto Agradezco mucho Su apoyo A los que se han suscrito A los que me dejan like Me llamo Guillermo Y hasta pronto amigos Gracias